Sí, no, la verdad que nosotros queríamos ganar, creo que estuvo reflejado en el campo de juego, que el único equipo que propuso y quiso ganar el partido fue Beirano. Creo que tratamos de jugar en el primer, en el segundo tiempo, en el segundo tiempo estaba muy difícil por el viento y creo que esa es la única situación que tuvieron, pelotas en mitad de cancha, que acá se apeinaba Cecil Coqui ahí, que saca el arquero nuestro el último, pero creo que en los 90 minutos el único que propuso fue Beirano, ¿no? Nahuel, bueno, pudimos ver que es un clásico, ¿no? Es decir, obviamente que cada uno de los equipos hace un planteamiento, el Tosta hizo uno, Digo Escobar hizo otro, pero al final terminó con unas emociones bárbaras. Sí, sí, es como todo clásico, nos quedamos por ahí con un poquito de sabor amargo, porque por ahí este es un torneo corto, donde local hay que hacerse fuerte, y por ahí nos quedamos tranquilos que hicimos el desgaste, hicimos el desgaste y buscó el partido, no se dio, creo que tuvimos situaciones, lamentablemente no se pudieron concretar y hay que seguir trabajando, no queda otra acá. Sí, no queda otra, queda una semana, bueno, el domingo ya hay que volver a jugar, bueno, este domingo no, porque sabemos que no se juega, pero bueno, dos semanas como para ir pensando, trabajar y pensando ya lo que va a ser el próximo partido. Sí, sí, la verdad que por ahí este parate también nos va a venir bien, para bajar un poquito las cargas, creo que venimos ya del otro campeonato muy intenso, este fue muy intenso, y por ahí, como te digo, te queda por ahí el sabor amargo, ya no podés haber ganado cuando creo que hicimos bien las cosas, ¿no? Pero bueno, ahora hay que trabajar y ya pensar en Zampacho, ¿no? Hoy se notó que por lo menos pudieron agarrar un poquito más las marcas a la mitad de la cancha, trataron de jugar desde la mitad de la cancha hacia adelante. Sí, sí, por ahí hay que coplarlo a Diego, que por ahí el esquema ya venía armado, con Diego creo que nos daba un toque de calidad con el fútbol, por ahí, el tiempo no ayuda, un viento muy fuerte, y así todo, por ese tipo que me quedo muy conforme, porque creo que el equipo lo fue a buscar, con el viento en contra lo fuimos a buscar también, y nos siguió, nos siguió, así que nos quedamos muy tranquilos, y sabiendo ya que hay que mejorar un poco más para encarar con Zampacho, y con un partido muy duro, ¿no?